Club UNESCO CGA, la Federación de América Latina y el Caribe de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO, FLACACU, la UNESCO México, la Secretaría de Cultura Federal, la Universidad Tecnológica de Salamanca y el Grupo Amigos de Club UNESCO CGA UTS, integrante de la red internacional de los grupos de amigos de Club UNESCO CGA. Hola, ¿qué tal? Primero que nada les quiero agradecer por haber tomado su tiempo y estar aquí con nosotros en esta primera sesión del curso Virtual Kekchi Maya. Yo soy Agnes Ixtchel Choco, originaria de Belice, y hoy les voy a platicar un poco sobre mi cultura Kekchi Maya. Los Kekchi, Kekchi o Kekchi, son uno de los pueblos mayas de Guatemala. Vinieron de la religión de Verapaz, Guatemala, en los finales del siglo XIX. Después de emigrar al sur de Belice, establecieron la comunidad de San Pedro, Colombia, y hoy en día es conocida como la comunidad más grande de los Kekchi Maya y se diversificaron en el resto del distrito de Toledo. Son reconocidos como los grupos étnicos más pobres en Belice. A pesar de eso, son famosos por sus prácticas cooperativas en la agricultura y el desarrollo del pueblo. Rico en términos de tradiciones culturales y orgullo autónomo. Para los Kekchiistas, la forma de ver el mundo incluye la relación inseparable de los aspectos racionales y espirituales de las prácticas agrícolas con la Madre Tierra, Sulta A, a los dioses mediante la práctica de Mayehag. La práctica Mayehag es una forma de acercamiento y comunicación con el Ajao. Hay varias formas, pero la que mejor describe esta comunicación es la que utiliza como medio la quema de resinas, velas y ofrendas en un lugar sagrado. Aquí les dejé un link de YouTube donde se pueden meter para ver más a fondo de esta práctica. Es muy interesante. Cuando se hace esto, se debe de entregar todo de sí mismo. Así como que hacer de todo corazón esto. Si no, que no funciona. La iglesia juega un papel importante en la cultura Kekchi. Se rezan a los santos y a los dioses mayas. Por ejemplo, a la diosa Ixchel, la diosa de la luna, pero también conocida como la diosa del parto y del tejido. La base de la sociedad se basa principalmente en la agricultura de subsistencia. Como se ve en la primera imagen, un señor en su milpa. Las unidades familiares. La asistencia comunitaria, como en la segunda imagen, donde una persona, cuando una persona quiere construir su casa o plantar, él invita a sus amigos o personas de su comunidad para que le ayuden. Es totalmente gratis este trabajo. Y lo único que les ofrecen es una comida que es preparada por un grupo de mujeres. También donde se juntan todas y ahí preparan la comida, que es el caldo y poch. Y el autogobierno también tiene, cada comunidad tiene su alcalde, que es el líder de la comunidad. Aquí tenemos la imagen de las mujeres, como preparan la comida en una estufa como tipo. Y como se ve la comunidad. Si alguna vez visitara una casa, una familia Kekchi, le ofrecerían una taza caliente de bebida, de cacao, café y nuestro famoso plato caldo con poch. Como en la primera imagen, le están sirviendo cacao en un recipiente para beber. Se llama home. La segunda pues es cacao donde se saca el chocolate. Y en la tercera está el famoso caldo con poch. Caldo hecha de gallina. Y poch es una masa, una bola de masa, tipo tamal, pero sin carne. Y al final tenemos el alfabeto. Como ven, hay 33 letras. No hay c, d, f, g, doble l, ñ, v o z. La c solo se usa en ch y la z solo se usa en tz o tz con glotal. En Kekchi, como en otras lenguas mayas, el ch y el ch glotal se consideran letras distintas y es lo mismo que va con los otros. La letra B solo se ve con glotal. Todas las vocales se pronuncian más o menos como en español. Y las vocales prolongadas están pronunciadas largas. Vemos. A. Doble A, A. B, glotal, pak. C, H, chunchu. C, H, con glotal, chaat. E, echkabal. Doble E, pepe. H, hal. I, ii, xing. Doble I, yitzin. J, J, K, Kim, K, con glotal, Q, L, Lem, M, Mach, N, Na, B, O, O, W, J, P, Punit, Q, Cana, U, con glotal, K, A, Dru, R, S, C, T, 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 Z, 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 T, Z, Z, U, 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 cuanko, x, sham, en kekchi el x se pronuncia como sh, sham, y, ya, bak, y el glotal, u. Hola, ¿qué tal? Soy Agnes y bienvenidos de nuevo a esta cuarta sesión del curso virtual kekchi maya. Hoy vamos a ver varios temas interesantes. El primero son los sitios arqueológicos mayas, son Nimlepunit y Lubantun. Estos sitios fueron construidos en los años 700 a 900 en el periodo clásico. A lo largo del tiempo, estos edificios o sitios que fueron construidos empezaron a caer y, de hecho, el nombre Lubantun en maya significa piedras caídas y Nimlepunit es sombrero grande. En el sitio Nimlepunit se pueden encontrar varias estelas con retratos de los antiguos señores de la ciudad. El segundo punto es acerca de los pronombres la-in, la-at, la-o, ha-an o ha-neb. Y la traducción sería la-in, yo en español, la-at, tú o usted hablando formalmente, la-o, nosotros, ha-an ellos, ha-an hablando de él, ella o un animal. Un ejemplo utilizando el pronombre yo, este, yo soy, por ejemplo, yo soy Agnes, la-in, Agnes, como ya habíamos visto en las sesiones anteriores, cuando hablando de una persona justo antes del nombre, se pone el x, como por ejemplo, Agnes, estoy hablando de mí, como de mí misma, entonces agregue el x, pero en Kekchimaya el x se pronuncia como A-C-H, Agnes. Continuamos con los pronombres posesivos, este, son seis, in, a, e, k, sh. Y, este, para ellos, pues, tiene una letra que va primero y al final de la palabra eb. Por ejemplo, vamos a utilizar la palabra na-a, que significa mamá en español, mi mamá y na-a, tu mamá, a na-a o su mamá, como hablando formalmente, a na-a, e, cuando, este, está, está hablando, como, por ejemplo, la mamá de ellos, su mamá, a na-a, e, nuestro mamá, a na-a. Y, para, cuando se habla de, de una sola persona, por ejemplo, la mamá de él o la mamá de ella, este, na-a, este, y al final, y al final tenemos, este, como, algo diferente, porque, hablando de ellos, así como, en plural, como, que la mamá de ellos, este, al, a, como que, antes de la palabra va el sh, el x, y al final eb, como, por ejemplo, shna, eb. Como, igual, en otros idiomas hay excepciones y en este dialecto, palabras que empiezan con a, e, i, o, u, este, se utilizan otros, este, las palabras empiezan diferente. Por ejemplo, vamos a utilizar, e, las palabras, e, i, 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 i así como su tío, este, y Rican, y hablando de ellos de un grupo de personas como, sí, hablando de ellos, de su tío, y Ricanem. Esta regla es muy parecida como la regla del idioma español, donde se utiliza e o u cuando se comparan dos, este, dos personas o dos palabras que empiezan con un vocal. Por ejemplo, María e Isabel, y el siguiente punto es el vocabulario, vamos a saber, vamos a aprender más palabras en Quechimaya. El primero, zapato, cham, sombrero, punit, todos los objetos que se puede poner en la cabeza, se llama punit. Mesa, mesh, amigo, amig, casi igual que en el español, esposa, ishakil, hermano, as, primo o prima, et alak. Unos verbos, por ejemplo, shaklin, levantar, chunlang, sentar, behek, caminar, alinak, correr, ajlang, leer, zibak, escribir, amig, escuchar, y también se puede utilizar como para una reunión, para decir, voy a este, esta reunión, shikwesia, bing, shik, ir, y una otra palabra, hija, es ko. Y por último, tengo una actividad para ustedes, aquí se van a traducir los siguientes, mi zapato, tu hija, nuestro amigo, su esposo, su mamá, como hablando de ellos, como la mamá de ellos, mi sombrero, su papá, el papá de ellos, hablando de, en plural, y su tío, el tío de ustedes, hablando como en plural también. Para ver si aprendieron algo de esta sesión, espero que sí. Bueno, ya sería todo por hoy, espero que les haya gustado todo y aprendido muchas cosas. Nos vemos hasta la otra sesión. Gracias. Hoy vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es el juego tradicional, que es el juego de maíz. Lo juegan un día o una noche antes de ir a plantar maíz. Consiste de seis jugadores y cada jugador escoge cuatro materiales. Puede ser, este, pedazos de hojas, este, flores, o lo que sea, lo que se puede encontrar ahí cerca de la casa. Es muy parecido a serpiente y escaleras, donde se, como en vez de usar el dado, utilizan cuatro granos de maíces. En un lado de esos cuatro está pintado de negro y el otro no. Este es el juego. Consiste en, de este lado tiene veinte, diez espacios y diez de este lado. Y en el centro es el juego. Consiste en seis jugadores. Tres de un lado y tres del otro lado. Y escogen como cuatro objetos o cosas que se puede encontrar allá cerca de la casa. Estos son pedacitos de hojas. Y pues, y estos, esto es nada más una demostración. Este juego es muy parecido al serpiente y escaleras. Y donde, cuando utilizan el dedo para saber cuántos, cuántos movimientos van a ser. En este caso, son cuatro gramos, granos de, son cuatro granos de maíces que se avientan. En un lado debe de tener, como, vamos a tomar esto como un maíz. Pero en un lado va marcado y el otro va sin nada. Cuando los cuatro maíces, granos de maíces caigan, este, sin los marcados, son cinco movimientos. Y cuando tiene un marcado, por ejemplo, como si tuviera un, este, algo marcado aquí, es un movimiento dependiendo de cuánto, de cómo caiga. Y utilizan este objeto para estar moviendo. Empiezan de acá. Empiezan de acá y van como moviendo, pues, de, pues, sí, de cada espacio. Hasta, si caiga aquí, pues, se queda en el fuego. Y si no, pues, pasa hasta el otro lado. Y para saber quién gana, es la persona que se quede sin, sin su material. Seguimos con los adjetivos calificativos. Por ejemplo, del adjetivo chabel, chabelat, que es, este, guapo, hermosa, como para describir una persona. Para decir, yo soy bonita, chabelat, tú estás bonita, chabelat. Ellas están, ellas están bonitas, chabelem. Y somos bonitas, chabilo. Y para decir, ustedes están bonitas, de plural, este, chabilesh. Hablando como que, si estuviera hablando de un grupo de personas aquí enfrente, chabilesh. De un material, un animal, o hablando de una persona, chabil, igual que, es casi igual que el adjetivo. Y unos vocabularios de decir, de describir los días, de presente, futuro y pasado. Este, este, por ejemplo, hoy, nachquang, mañana, jolaj, ayer, lecuer, pasado, mañana, kabej. Decir, como decir, una semana. Junshaman, la semana es shaman. Y el año es hab, por ejemplo, junsham, es un año. Dependiendo de cómo se utiliza, también se puede decir que hab es lluvia. Mes es po. Y otro uso de esa palabra, po, se puede decir que es luna. Y luego tenemos, el pasado, futuro y presente de los verbos. Vamos a tomar de un verbo que vimos en la sesión pasada. Behek. Behek es el presente para decir el futuro. Behek es que una persona va a ir a caminar. Behek es el pasado, y en el pasado es ki, behek, al principio, antes del verbo. Va ki, para el pasado, y en el futuro va el re, para distinguir si es el pasado o futuro. Otra palabra es kamk, que significa morir en el futuro, es kamre, el presente, kamk, y el pasado, ki, kamk. No se les olvide enviarnos su información para obtener una constancia de este curso virtual Kekchimaya. Nos vemos hasta la próxima sesión. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Agnes, y bienvenidos de nuevo a esta sexta y última sesión del curso virtual Kekchimaya. Aunque sea la última sesión de la cultura Kekchimaya, este proyecto de rescate y preservación de las lenguas indígenas se le da a continuidad mediante otras culturas. Tuve la dicha de haber nacido en una cultura muy interesante, creativa y amigable con el medio ambiente. Las siguientes fotografías muestran algunas cosas que utilizamos en la casa y ayudan al cuidado del medio ambiente. La primera foto es de donde yo soy. La comodidad se llama Big Falls. En la siguiente foto está Sansar. Este objeto se utiliza para quemar el incienso. Y en la siguiente foto tenemos el Mosh, el cual es utilizado como un aluminio o para hacer tamal y poche. En la cuarta imagen tenemos el Su, que es un recipiente que es utilizado para llevar agua. Viene de un familiar de calabaza en esta forma. Y a continuación tenemos una fotografía de sel que es utilizado para guardar tortillas, para que las tortillas se mantienen calientes. Viene de otro tipo de calabaza. Y en la siguiente foto tenemos el Hom, que tiene muchos usos y el más común es para beber. En la siguiente foto tenemos el Chorsek, que está hecha a base de un tipo de suelo o lodo específico. A continuación tenemos unas expresiones. Tiechik, repite. Achinangchimil, habla despacito o bajito. Achinangkau, habla fuerte. Ikangintauru, no entiendo. Vanuusilal, para pedir un favor. Por favor hazme esto, vanuusilal. Y luego jeje, si, ika, no, mare, tal vez o quizás. Y a continuación agregué unas palabras que son, que es la más fácil, un poco difícil y las más difíciles en el Kekchimaya. Por ejemplo, la más fácil es o, aguacate. Otras palabras que no son tan difíciles, chikish, atrás o en el pasado. Ichiku, en frente y en el presente. Como que vas hacia el futuro, de presente a futuro. Una oración utilizando estas dos palabras, chikish y chikku. Musut ikchik chikish, toshik manchiku. ¿Y qué quiere decir esa oración? No hay que regresar en el pasado, sino hay que seguir adelante. Otra, chosha, cielo. Y las más difíciles y largas son, truchichoch, tierra. Chuchukem, personas amontonadas o agrupadas. Shteng an'kilem, ayudan. Na'balem, mucho. Hay muchas personas como, na'balem. Kilosop, te sijem. Él los bendijo. Otras palabras que me parecieron interesantes son, este, toquaklik. Hablando en forma, pero incluyéndote a ti también. Por ejemplo, hay que hacer esto. Es como, hay que levantarnos diciendo que ahorita, pues, hay que hacerlo ahorita. Y en el pasado, chokua, como, ya comimos. Y para decirle a una persona que, pues, que nos ayude, chokua, ten'k'a. También quiero hablar de una planta que es muy importante para nosotros, el maíz. Para decir, un grupo de plantas de maíz, en español, milpa, en quechí, cal, pasa a ser un elote, y en hal, de ahí se obtienen granitos de maíz, que es ishim. Los granitos de maíz pasan por un proceso de nixtamal, donde se obtiene el butch. De ese butch, ya el maíz cocido pasa a ser molido para obtener el em, que es masa. De masas se hace tortillas, cua, y el residuo que queda de esa planta es el olote, que es la cosa blanca, que no se utiliza para nada. De parte de mi grupo de amigos Club Unesco, CGA, UTS y la Universidad Tecnológica de Salamanca, les quiero dar las gracias por habernos acompañado en este proyecto de rescate y preservación de las lenguas indígenas. Les quiero recordar que este proyecto de rescate y preservación de las lenguas indígenas se dará continuidad con otras culturas. Así que les invito a que siguen viendo esos videos, que al final de esas sesiones se les hará una serie de preguntas, se les dará una constancia de participación. No se pierdan el próximo video de la maestra Carla Zavala Pelayo. Gracias por haberme acompañado en este proyecto. Nos vemos. Y manchoshere de Salpa de Cuatín, Echchimaya. Adiós. Soy la maestra Carla Zavala Pelayo, coordinadora del Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Tecnológica de Salamanca, Estado de Guanajuato, México. En la sesión de hoy, dentro del proyecto Rescate y Preservación de las Lenguas Indígenas, presentaremos el tema La Importancia de la Preservación de las Lenguas Indígenas. Imaginemos que la lengua que hablamos desaparece y tenemos que aprender o hablar a utilizar otra lengua. La comunicación es muy fundamental en la sociedad y la existencia de lenguas indígenas tiene un importante papel en la defensa de los derechos humanos y de la paz. Un ejemplo, el cual podemos mencionar, es el grupo de los Inuits. Estos son pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte. Ellos tienen casi 50 palabras diferentes para describir la nieve en sus distintos estados. La nieve es un elemento muy presente en su vida. Y este tipo de conocimientos refleja el lenguaje que no se puede perder. El lenguaje que utilizamos nos define frente al mundo y forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura. Tenemos aquí algunas razones por las cuales nos mencionan esta importancia. Y algunas de ellas son que aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Otra es, ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. Suponen un impulso de la inclusión social y de la alfabetización. Así como contribuyen a la diversidad de valores y de culturas y lenguas. Pero, ¿por qué están desapareciendo estas lenguas indígenas? A pesar de los casi 7.000 idiomas que existen, la mayoría son hablados por pueblos indígenas. Lo cierto es que están desapareciendo a un ritmo muy rápido. De acuerdo a las Naciones Unidas, más del 50% de las lenguas del mundo se habrán extinguido en 2100. Y la mayor parte serán lenguas indígenas. ¿Alguna de las razones por las cuales estas están desapareciendo? Una de ellas son las reubicaciones forzadas. Estas son debidas a conflictos en los países de origen o a desastres naturales que obligan a los pueblos indígenas a huir hacia lugares más seguros. La discriminación. Muchos padres indígenas han sufrido discriminación. Y esto ha supuesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas. Y no en las lenguas indígenas. De manera que no sufran también discriminación y tengan más oportunidades en el futuro. La migración por razones económicas. Supone la desaparición de modos de vida tradicionales y de las lenguas diferentes. Esto para poder adaptarse al lugar de destino. Otra muy importante es la presión social para hablar las lenguas dominantes. En algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar esas lenguas dominantes para participar en la sociedad y disfrutar del progreso de la economía. Es decir, formar parte de la falta del reconocimiento legal. A pesar de que el reconocimiento de los pueblos indígenas se regula a nivel internacional, todavía muchos países no lo han impulsado en su legislación. Lo que provoca la desaparición de las lenguas indígenas. ¿Qué se puede hacer para proteger las lenguas indígenas? Algunas de las acciones que se pueden realizar, entre muchas otras, es la introducción del uso de las lenguas indígenas en la administración pública que presenta servicios en territorios indígenas. Otra, la difusión de actividades en territorios indígenas o donde se hayan desplazado los indígenas, con documentación en lenguas indígenas. Creación de centros de estudio de lenguas indígenas en las universidades. Edición de publicaciones en lenguas indígenas. Y enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas. Estas pudieran ser algunas de las acciones que se pueden realizar. Algunas de las más importantes, por mencionar algunas otras. Pero esta última, que considero yo, es de suma importancia, la enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas. Creo que es una parte fundamental, pues empiezan desde pequeños con la inmersión en el lenguaje. Como habíamos mencionado en la sesión pasada, en México se hablan más de 60 lenguas indígenas. Y estas representan un patrimonio cultural de gran valor para el país. Se estima que la población indígena representa un 13% del total de los mexicanos. Y hasta el día de hoy, se emplean mayormente el náhuatl, el maya, el mixteco, zapoteco, tetstal, tzotzil, otomí y totonaca. Cada una de las lenguas indígenas en México aporta un gran valor intelectual sobre la diversidad lingüística en el mundo. Por ello, es muy importante preservarlas y evitar su total desaparición, ya que al menos 14 de ellas están en peligro de extinción. Y como comentamos también en la sesión pasada, se mencionan que están en peligro de extinción porque son habladas por menos de 100 personas. En esta imagen podemos ver personas que forman parte del UNESCO, el presidente de la Asamblea General, Tijani Mohamed Bande, la persona que vemos al centro. La embajadora de buena voluntad de la UNESCO, Yalitza Aparicio. La ubicamos bien, pero bueno, es la tercera de la derecha a la izquierda. Y ministros y representantes de los pueblos indígenas. El presidente de la Asamblea General, Tijani Mohamed Bande, él menciona que preservar las lenguas indígenas es preservar la herencia común de la humanidad. También hace mención que con la muerte de sus lenguas, los pueblos indígenas pierden una parte sustantiva de su identidad. La diversidad lingüística es esencial para la preservación de la herencia común de la humanidad. Estas son algunas de sus frases importantes que él hace mención. También tenemos a otra persona, es un historiador, su nombre es Miguel León Portilla. Aquí, bueno, está en la primera sesión correspondiente a la conmemoración del tercer centenario de la Real Academia Española. Y él expresa que las lenguas de México se deben de salvar y de defender. Si mueren, la humanidad empobrece. Así como una lengua es un tesoro y no hay mejor que otra, todas las lenguas tienen un léxico que corresponde a su desarrollo cultural y los vocabularios son el inventario de la cultura. Pues bueno, como sabemos, también la tecnología es una herramienta muy importante ahora en nuestros días y por qué no utilizarla para preservar las lenguas indígenas. Sabemos que el uso de la tecnología ha logrado que miles de personas puedan comunicarse en diversos lenguajes y varios creativos mexicanos aprovecharon el uso de estas herramientas para preservar vivas las lenguas indígenas. Tal es el caso de la alumna del Instituto Tecnológico Superior de TPEAK, ella lleva por nombre Gisela Mendoza Flores, creó una aplicación llamada Cadiquinda para que los usuarios puedan aprender sobre el sistema decimal numérico mixteco. Cadiquinda significa juguemos en mixteco y actualmente solo está disponible en la plataforma Android. Otro ejemplo es la aplicación Toscatl, dispuesta en Android. Esta permite conocer diferentes palabras en náhuatl, esto gracias a sus creadores, los poblanos Daniel Coaxiloa y Rigoberto Domínguez. Esta aplicación cuenta con cinco niveles de dificultad, con vocabulario de animales, colores, naturaleza, utensilios de comida, ropa, miembros de la familia, entre otros. Otro ejemplo es Mulaka. Este es un videojuego creado por el chihuahuense Edgar Serrano para las consolas de Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, Steam, Humble Store y GOG, en el que los usuarios pueden conocer la cultura indígena tarahumara. El objetivo es involucrar a las nuevas generaciones en la cultura tarahumara a través del uso de tecnologías y caricaturas para darles el valor que se merecen estas culturas y no mitificarlas. Ahora, de los estadísticos de las lenguas indígenas en México. La Secretaría de Cultura Federal destacó en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, un 51.3% de los 7.4 millones de hablantes de alguna lengua indígena del país son mujeres, mientras que el 48.7% son hombres, esto según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Agradezco mucho su atención a la sesión del día de hoy. Les pido estar pendientes para la siguiente semana con la próxima sesión. Y sin antes despedirme, quiero decirles que estén pendientes de enviar las encuestas contestadas al correo que aparece en su pantalla, proporcionando su nombre completo, correo electrónico y número de teléfono. Este último es opcional. Esto con la finalidad de que al final obtengan su constancia. Les agradezco nuevamente y que tengan muy buen día. Soy la maestra Carla Zavala Pelayo, coordinadora del Centro de Lenguas Extranjeras de la Universidad Tecnológica de Salamanca, Estado de Guanajuato, México. En la sesión de hoy les presentaremos como parte del proyecto Rescate y Preservación de las Lenguas Indígenas un poco de la historia de las lenguas indígenas. Para comenzar, vamos a explicar qué son las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas son todas aquellas que permanecen intactas en su expresión, es decir, que no han sido modificadas por ninguna otra lengua extranjera. Para los pueblos indígenas, estas lenguas indígenas son símbolo de pertenencia e identidad, así como del transporte de sus valores éticos. Dentro de los cuales podemos mencionar la relación profunda y armónica que tienen con la naturaleza, así como la conexión con el universo, el respeto con todo lo viviente, el respeto por los mayores y los niños, el sentido comunitario de la vida y el tener siempre presente el mensaje de sus ancestros, entre muchos otros. ¿Cuántas y cuáles lenguas indígenas hay en México? En México se cuentan con 68 lenguas indígenas, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el Inhali. Estas 68 lenguas indígenas pertenecen a 11 de las familias lingüísticas que existen en nuestro país, sin tomar en cuenta el idioma español. Dichas familias lingüísticas, como podemos ver aquí en el mapa que se muestra a continuación, son el Álgica, Maya, Totonaco, Tepegua, el Yuto, Nahua, Tarasca, Chochimi, Yumana, Mixe, Soque, Seri, Chantal de Oaxaca, Guave y Otomange. Podemos ver en los estados de la República en donde estos están distribuidos, de norte a sur. En este siguiente mapa, vemos la distribución de las 68 lenguas indígenas, así como en los estados que son habladas. Si nos damos cuenta, en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, es donde existe más diversidad de lenguas indígenas. En nuestro estado, la lengua indígena que se habla es el chichimeca. Podemos también observar que las lenguas indígenas que cuentan con un mayor porcentaje de hablantes en México es el náhuatl, con un 23% de hablantes, los cuales, recordemos que son hablados en Baja California Sur, en Tamaulipas, Morelos, Zacatecas, Aguascalientes, Colima. Le sigue después la lengua indígena maya, con un 11.5%, la cual es hablada en Yucatán. El mixteco, con un 71.0%, Tsetzal, con un 6.9%, Zapoteco, con un 6.3%, el cual es hablado en Baja California Sur, Nuevo León, Tlaxcala, Colima y Oaxaca. El sotzil, con un 6.2%, Otomí, 4.2%, el totonaca, con un 3.6%, el cual es hablado en el estado de Veracruz, el mazateco, con un 3.3%, y el chol, con únicamente un 3.2%, el cual es hablado en Chiapas. El año 2019 fue declarado como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, esto por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de concientizar a la sociedad en general para que reconozcan, aprecien y valoren la contribución de los idiomas originarios que hacen de manera cultural y lingüística en el mundo, así como también de crear conciencia y no perder nuestras raíces, pues algunas lenguas indígenas son consideradas en peligro de extinción, tales como el Quiligua en Baja California, el Náhuatl en Veracruz, el Mocho en Chiapas, y el Chocho Telco en Oaxaca. Son consideradas en peligro de extinción, pues menos de 100 personas hablan estas lenguas. Para finalizar, les presento a continuación un poema en Náhuatl. 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 Agradezco mucho su atención. No sin antes recordarles que al finalizar las sesiones, es decir, la primera o segunda semana de noviembre, es importante que envíen las respuestas de las encuestas en su totalidad de las sesiones, enviando también su nombre completo, correo electrónico y número de teléfono. Este último es opcional al correo que se muestra en pantalla. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente sesión. Buenas noches. Bienvenidos a la sesión final del curso virtual Keximaya como parte de la primera fase del proyecto Rescate y Preservación de las Lenguas Indígenas. Agradecemos al Club UNESCO CGA, a la Federación de América Latina y el Caribe de Asociaciones, Centros y Clubes UNESCO Flacacu, a la Oficina de la UNESCO en México, a la Secretaría de Cultura Federal, a la Universidad Tecnológica de Salamanca UTS y al grupo Amigos del Club UNESCO CGA UTS por haber hecho posible la realización de las ocho primeras sesiones de la primera fase del proyecto Rescate y Preservación de las Lenguas Indígenas. Están cordialmente invitados a ver estas ocho sesiones para poder participar y responder unas sencillas preguntas en la encuesta que se encuentra en el siguiente enlace o también contestar el formato Word. Una vez terminado de llenar el formato, deben de enviar sus datos de referencia al correo electrónico clubunescocgea.gmail.com. Los datos de referencia incluyen nombre completo, correo electrónico y un número telefónico para contacto. Este último es opcional. Todo esto para obtener un certificado de asistencia virtual con valor curricular. A continuación, se presentan los links para consultar las ocho sesiones. Por último, quiero agradecer nuestro más sincero reconocimiento al ingeniero Alfredo López Herrera, rector de la Universidad Tecnológica de Salamanca, al señor Frédéric Bacharon, de la oficina de la UNESCO en México, al señor Everton Hannam, presidente de la FLACACU, a la maestra Iraíz Aviles García y a la maestra Miriam Yamel Buenrostro Ortega, de la Secretaría de Cultura Federal, al doctor Juan Bautista Quintero Valencia, presidente del Club UNESCO CGA y coordinador general de RIGACUC. Especialmente, nuestro sincero reconocimiento para el maravilloso equipo de la Universidad Tecnológica de Salamanca, al maestro en administración Dante Castor Rendón Ulloa, al licenciado Arturo Pérez Guzmán, a la alumna Agnes Ixchel Choco, ponente de las seis primeras sesiones del curso, a la maestra Carla Zavala Pelayo, ponente de las dos últimas sesiones, y a la alumna María Elizabeth Gallardo Rodríguez, coordinadora del grupo Amigos del Club UNESCO CGA UTS y organizadora de esta primera fase del proyecto Rescate y Preservación de las Lenguas Indígenas, como parte de los trabajos internacionales previos a la Década Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 de la UNESCO. Muchísimas gracias por participar en el curso y estén pendientes de nuestra segunda fase.